Seguimos hablando de lo que fue el Prudential, el alofoque Prudential de ayer, hey, seguimos hablando de lo que fue el alofoque Prudential de ayer y ahora hablamos de Sherry Scombe, que trató de robar el show a la perversa y a J1, el controversial Sherry Scombe la sigue haciendo donde quiera que va, y esta vez se lució poco ya que mientras realizaba su acostumbrado baile, pues hizo que el urbano J1 tropezara con él y cayera encima del Sherry. Esto sucedió en la presentación de él, de J1 junto con la perversa, quien pues fue la que se robó el show como artista femenina de la noche, que suerte que no fue la perversa que se cayó, que suerte, oye, me lo de Sherry ya, la vergüenza, la poca vergüenza que le queda a la República Dominicana, se fue con Sherry Scombe, se fue, porque que, de verdad, como es que pone a ese hombre, a hacer eso, bueno, eso es parte de Sherry Scombe, ese personaje, pero conchale, y como vemos ahí, fue parte de lo que fue la, la, no voy a decir eso, no quiero ser tan, tan brusco contra los foques, pero si la desorganización, el, y la, y la descoordinación que hubo en el evento, porque en esa tarima, en esa parte de tarima, no era para que Sherry estuviera ahí bailando, o sea, eso era en otro lado, o ponerlo, que se yo, en el frente, mientras, eh, jaywan y la perversa hacían su show, yo, yo, tú, tú, tú no estás entendiendo, ajá, que ese, él se metió, fue a la, la vaina, él se lea la, él burló la seguridad, a Villalona, ¡Ah, que así, él no fue parte de la vaina! ¡Ah, ya, pero tú estás viendo que ese muchacho se, él, 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 él burló la seguridad, él no fue parte de eso, no, 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 Santiago le metió su voz, mira, mira, no, pues yo me perdí esa vaina, Sherry burló la seguridad, porque Sherry entendía que, como él no estaba, él estaba como aficionado, entonces, tú sabes que Sherry, eh, quizás quería, quería burlar, se quería su minuto de favo, porque él entiende, pues yo, yo estaba escuchando Santiago ahorita, y él dijo que quizás Sherry entendía que con ese minuto de favo, él va a pegar, sí, indico ahora, Sherry burló la seguridad, ¿me entiende? Del evento se metió, ¡Es increíble! Y si Sherry viese tumbado a la perversa, él le iba a decir, porque él se metió fue como un fanático que se suba la tarima lo que pasa que no lo bajaron no fueron arriba después que es una figura pública pero realmente el burlón el burlón la seguridad porque nadie lo estaba esperando se metió ahí fue para queriendo brillar entonces yo lo que aparte del evento yo lo que le digo a cherry no va a ser parte del evento yo lo que le digo a cherry cherry en tu momento de cúspide en tu momento que tú estaba allá arriba nueve yorlito esa vaina a ti nadie se te subió una tarima a querer te robar el show en ningún momento yo vi que nadie se le subió a la tarima a querer se le robó el show a querer se le robó el protagonismo entonces por qué tú lo haces ahora con esto no con estos artista nuevo con j1 y la perversa una muchachada querían querían queriendo queriendo corriendo robarle el sonido tenemos una llamada buenas tardes saludo buenas tardes sobre su manuel que le habla saludo manuel manuel yo quiero referirme con respecto a primeramente a yailin y dios mío ellos son de lo que digo que ella ella lo hizo bien ella lo que cree que eso salió mal son cositas que pueden pasar y ella lo que debía hacer fue hablar de su de su presentación como que ella todo le todo me salió casi todo bien y eso fue lo que pasó lo es esa cosita como por ejemplo desde eso que pasó hacer algo bueno no 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 hice por ese lado lo que nos ha dicho eso es eso eso habla muy mal de ella y estuvo muy mal muy mal y con respecto a lo de cherry creo que fue lo único una de las cositas que empañó ese concierto en el prudencia center eso es de la que está que le salió mal completamente al evento eso fue una cosita que se le vio feo a a ese evento muchas gracias oven que la pasen bien gracias manuel gracias por tu llamada recuerda está en la línea de telefónica el 8 0 9 7 25 0 5 0 5 una muchachada no fue una estupidez realmente porque él es que él que él lo haga que cherry va a ganar o sea cherry es una figura que independientemente de todo una figura pública que no le salía a hacer eso porque como vuelvo y repito en su momento nadie interrumpió a cherry en un concierto él cantando de la nadie le quiso robar protagonismo entonces qué busca es metiéndose en un show donde no le tocaba me entiende y con la perversa embarazada que gracias a dios que fue j1 que se cayó y no la perversa y hay que celebrar que igual siguió el show que si la perversa se hubiese caído que se hubiese sido la perversa la lo de lo que pasó lo que pasó con jaylin eso no lo tuviera porque quiero ya cherry al nivel de payasería y de cosas que hace como que le baje y si la quieras también pero eso fue eso fue lo que pasó chache cherry burló la seguridad no el cherry no le tocaba y la seguridad de esa gente que pasa porque dime está el concierto grande que ese suceso en fanático que es peor que el cherry por lo menos un artista que se le fue a la seguridad no le tocaba está ahí pero cherry estaba en el público trataba detrás de la tarima en el meneo atrás y él tú sabes se coló entiende se coló atento a ese color que figura que tiene acceso atrás de la tarima está cerca y se coló se coló el loco el que él entendía que con ese con ese minuto de fama y o sea con ese minuto del coño él entiende que él va a pegar 70 disco ahora de ahora para dónde a mover cuando él va a tirar el primero con con ese ching el de él tú sabes él quería tener su protagonismo ya que no ya que no era parte de la cartelera no iba a cantar no tenía nada simplemente se gritaba como invitado suerte ese protagonismo y ese sonido que quería buscar no salió con algo peor porque con una mujer embarazada y óyeme aunque como la perversa oye eso no como la perversa puede tener problemas exactamente entonces con la perversa realmente se está llegando demasiado cuando cuando me se lleva de embarazo no sé pero ella ella anunció ella anunció ahorita que va a ser tres partes exclusivas y en eeuu y que ya no va a cantar más tarde de algo sí 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 me estaba allá tú sabes ¡Gracias!